¿Le gustaría conocer una paca mixta de dama? Hoy la vamos a abrir. Acompáñenme a ver qué es lo que contiene. Empecemos a ver qué contiene la paca. Recuerde, la paca es mixta de dama. Es una calidad intermedia. ¿A qué nos referimos con calidad intermedia? Que va a contener piezas premium y también va a tener piezas número uno. Ya hemos definido qué es cada una. Pero recuérdelo, premium es ropa usada, no nueva, no con etiqueta, pero con colores más intensos. Y número uno o económica es ropa que puede tener algún detalle o que como fue más lavada, los colores son un tanto más opacos. Ambos productos son vendibles. Y ahora vamos a conocer el contenido de la paca. Acompáñenme a ver qué es lo que contiene. Lo primero que observamos es un vestido juvenil, en muy buenas condiciones. Y vemos, por ejemplo, algunas blusitas de dama. Acompáñenme, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a encontrar en esta paca? Adicional a las prendas que ya hemos mostrado, tome en cuenta que algunas incluso pueden traer carteras. Esta paca contiene de 230 hasta 260 piezas. ¿Por qué la diferencia? La diferencia está en la cantidad de vestidos que puedan salir en la paca. El costo por pieza, ¿cuánto es? Le sale a 10 quetzales la pieza. Pero usted puede vender en precios de costo algunas piezas y otras puede vender incluso en 40 quetzales. ¿Qué puede vender en 40 quetzales? Los mejores vestidos que salgan. Véntalos a buen precio. También los pantalones, salen pantalones skinny o como comúnmente se le dice en punta de yuca o pachucos, también tiene esta paca. Contiene piezas de moda y estilos tradicionales. Recuérdelo, acá puede salir faldas, blusas, vestidos, pantalones y en algunas ocasiones hasta algunas carteras. Recuerde, son de 230 a 260 piezas. Venga a Importaciones Cresgo, venga a conocer esta paca, lo invitamos. Le estaremos esperando.